Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde sólo se habla de baloncesto. Aquí, en Gigantes del Básquet. Hoy es martes 24 de septiembre, día de resaca para todas esas competiciones que realizaron sus respectivas supercopas y jornadas inaugurales de las ligas domésticas. Únicamente hubo partidos de la FIBA EuroCup, aunque solamente de su fase preliminar. Además, en el día de hoy, a las 8 de la noche, el Casa de Monsaragoza jugará contra el Constanta de la Liga Rumana en la previa de la Euroliga Femenina. Aunque en este Gigantes Daily el foco lo vamos a poner en la EuroCup, en la segunda competición que organiza la Euroliga. Pues esta misma noche arranca con el debut del Juventud de Badalona y del Dreamland Gran Canaria. Mientras, el Valencia Básquet tendrá que esperar a este miércoles para estrenarse una vez más en esta EuroCup. Estas son las noticias y ahora viene en análisis. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! El pistoletazo de salida de las grandes ligas ya ha comenzado durante este pasado fin de semana con las supercopas en la gran parte de competiciones e incluso ya se han dado los primeros partidos de liga en aquellas competiciones domésticas. Y eso se traduce en que también arrancan las competiciones ligueras, las competiciones continentales como pueda ser el caso de la EuroCup. Para la Euroliga y para la BCL habrá que esperar a la próxima semana. Pero esta vamos a centrarnos durante este Gigantes Daily del martes 24 de septiembre de 2024 en ese inicio de la EuroCup donde ya van a participar Dreamland Gran Canaria, Juventud de Badalona y el club que retorna a esta competición como es el Valencia Básquet. Este martes arranca la competición para los dos primeros y el Valencia tendrá que esperar a este miércoles para ya reincorporarse a esa competición fetiche que tiene, que es y ha sido siempre la EuroCup para ellos. Y para hablar de lo que se viene, para hablar de la EuroCup en esta temporada 24-25, se viene hoy al Gigantes Daily, Alex Madrid. Muy buenas, Alex. Alex, ¿qué esperas de esta temporada de la EuroCup antes de entrar en los clubes españoles después de que se hayan ido el París Basketball y el London Lions porque motivos completamente opuestos? ¿Qué tal, Sergio? Pues la verdad es que espero una temporada de la EuroCup más emocionante o al menos yo creo que nos la han pintado más emocionante. Moló mucho ver el año pasado a los dos equipos que mencionas. Estos equipos que estaban, vamos a decirlo más o menos, colocados estratégicamente por la Euroliga y que el caso es que los dos equipos estaban saliendo bastante bien. Luego los problemas económicos de London Lions que le han sacado de Europa, pero a cambio tienen un buque como es Valencia Básquet y reforzado. No llega porque ya estaba y ha hecho buenas temporadas, Capo del Tel Aviv. No podíamos esperar que un equipo fuera a rivalizar de esta manera, al menos sobre el papel y echando un vistazo a los nombres de la plantilla, con Valencia Básquet, ¿no? Pero van a tener que estar atentos a ese equipo que yo creo que va a hacer que la temporada sea más divertida. Después que el año pasado fue demasiado París, ¿no? Demasiado dominado por París Basketball. Demasiado francés porque además también fueron finalistas el Bourg Basket, que era el otro gran aspirante. Este año tenemos, como bien dices, dos focos principales como pueden ser el Valencia Básquet y el apuelo de Tel Aviv con el bueno de Pat Beverley, que ya pronto lo vamos a ver en España directamente este mismo martes contra el Juventud de Badalona. Pero vamos a empezar hablando del Valencia, que para mí y para ti evidentemente es uno de los grandes aspirantes a volver a conquistar el título continental. Recuerdo que en mayo hablábamos sobre qué debían hacer, qué debían hacer el Valencia Básquet si tratar de conseguir esa última wildcard para la Euroliga o bien repensar el proyecto y quizá tratar de conquistar otra vez su acceso a la Euroliga a través de ganar la Eurocup. Y al final lo que ha acabado pasando es esto. O sea, han descendido un paso atrás en la Eurocup, pero claro, es que han tenido un veneno fantástico. Se han traído a Pedro Martínez, que es el buque insignia del proyecto, a Matt Costello, a Jan Montero, a Ethan Hoppe, han renovado a Oyeleio. Se han traído una gran cantidad de jugadores de primerísimo nivel y es un equipazo y además lo más importante es que les ha tocado en el lado del cuadro más amable durante la fase regular, que no van a tener que medirse a unos rivales de mayor entidad como sí que le pueda pasar al Dreamland Gran Canaria o a Juventud de Badalona. Y es que hay que tener en cuenta que el formato es muy importante, sobre todo porque la Eurocup el año pasado ya hizo porque aquellos mejor clasificados tuvieron un camino también más fácil luego en playoff, que incluso te saltas la primera ronda, lo cual es importante. Gran Canaria, por ejemplo, le pasó mucha factura esa temporada regular para luego afrontar el playoff. Y yo creo que Valencia Basket, creo que le viene bien este paso atrás para también un poco continuar también con su cultura, que al final es clasificarse por méritos deportivos que allí en Valencia gusta mucho para la Euroliga y yo creo que tiene que ser el gran objetivo. Tú lo decías, es su competición fetiche, es donde mejor juegan baloncesto, donde mayor competitividad muestran y si además pueden estar a la vez compitiendo bien en liga andesa, que yo creo que es lo que les ha faltado, esa regularidad en competición doméstica durante los últimos dos años, la verdad es que yo creo que si no hablamos del gran aspirante, lo que te digo, con la Poel de la VIP, los dos grandes aspirantes al título de la Eurocup y el año que viene estar en Euroliga, que al final, por mucho que ganes metal, lo que te importa es jugar Euroliga. Es que ese es el precio final, es el objetivo con el cual la mayor parte de estos conjuntos están aspirando y están peleando y reforzándose año tras año sus plantillas. Y decía el caso del Valencia, es que por su lado del cuadro, sin desprestigiar en absoluto a ninguno de los competidores, ninguno de los equipos, estamos hablando que los principales oponentes que se va a enfrentar el Club Taronga son el Apoel-Jerusalem, el Tour Telecom y el Bourg-François, que viene a ser finalista, pero que tampoco tiene una plantilla del calibre de lo que pudimos esperar o de lo que se vio el año pasado. Por tanto, de ahí la importancia que decías. La fase regular va a ser crucial para ver hasta qué punto todos los cambios que han realizado el Valencia-Basquet durante este último verano tienen sentido, encajan todas las piezas y sobre todo si Pedro Martínez puede conseguir que el equipo consiga la regularidad que se espera en esa doble competición y con viajes quizá mucho más complejos que nunca se suele tener este tipo de cosas en cuenta que en el caso de un Euroliga porque estamos hablando de ciudades más pequeñas, más remotas, que no hay vuelos directos, aunque Valencia sí que tenga un buen aeropuerto, no me imagino que haya vuelos directos a todas las ciudades de las que se van a enfrentar. Hay mucho gusto en los viajes. Luego, es cierto que esta competición todos los niños te da algún equipo revelación. No sé si saldrá el grupo de Valencia-Basquet, pero por ejemplo, el viaje a Salónica para jugar contra el Aris es una pasada para los afirmados de Valencia-Basquet. Es un partido en el que estar pendiente. Y es cierto que no tiene grandes nombres, pero también te va a poder dar tiempo para echar un vistazo al otro grupo que a priori sí que parece más complicado, donde hay dos rivales españoles que nunca gusta jugar contra un equipo de tu misma liga y en el que está, lo que te digo, el otro gran rival. Aunque yo creo que también van a estar con un ojo en la Euroliga, porque ya sabes que si Monaco no se clasifica matemáticamente para, bueno, se clasifica para play-off, a lo mejor está esa vía de campeones o campeón, que bueno, pues nunca sobra. Nunca sobra y nunca está de más, porque ya sabemos que todo puede pasar en el baloncesto continental europeo. Los que sí que debutan hoy, este mismo martes 24 de septiembre, son el Dreamland Gran Canaria y el Juventud de Badalona. El Dreamland Gran Canaria juega contra el Dolomit y el Tenergia Trento en casa y el Juventud contra el Apuel de Teraviv, del bueno de Pat Bedberli, que es uno de los fichajes de este verano europeo que más gracia me ha hecho, que menos esperaba, pero ojo, lo decías tú, luego hablaremos del Apuel de Teraviv. Es que, a montón de equipazo, o sea, empezamos hablando un poco de la peña porque tiene un poco más de miga. El Juventud se mantiene en la Eurocup y la verdad es que a la vista del roster y sobre todo a la vista de lo que les he podido ver en la Liga catalana, me cuesta pensar, Alex, que sean capaces de llegar tan lejos como les vimos el año pasado que llegaron hasta cuartos de final y quedaron, si no me equivoco, eliminados por París Basketball. O sea, que ya era una temporada bastante buena a nivel de resultados si lo pones todo en perspectiva. Pero claro, a mí la peña este año, vista a la plantilla, me deja unas sensaciones encontradas. No sé cómo lo ves tú, pero especialmente en el contexto que estamos hablando de su lado del cuadro, es complicado que puedan repetir lo realizado en la pasada temporada y a ver cómo convienen las dos competiciones. Sí, porque como empiezas a perder partidos en Liga Andesa, sobre todo, te puedes poner un poco nervioso, ya te centras incluso excesivamente en Liga Andesa y terminas dejando de lado la Eurocup que ya no te da tantas oportunidades como el año pasado, se clasifican seis para playoff, que puede ser un margen suficiente, pero claro, un primer enfrentamiento fuera de casa para irnos de octavos de final, se hace, se antoja complicado que puedas llegar lejos. No sé si tienen plantilla, de hecho, para hacer Liga Andesa, si te soy sincero, me cuesta, o sea, me parece que si se le pone ese objetivo al Juventud puede ser un poco injusto, pues viendo la plantilla, que es cierto que ves un fichaje como el de Adam Hanga y dices, qué pasada, pero claro, es que Adam Hanga ya tiene sus años, no se le puede pedir el rol que a lo mejor tenía en Madrid o Barça, y que quizás los jugadores que ha fichado también para ser anotadores... Se te puede quedar un poquito corto el equipo ahora mismo. Y lo que decías del caso de Adam Hanga, lo hablaba el otro día con un amigo de que Hanga es un jugador que añades en un sistema que ya funciona o que es un complemento perfecto para un equipo de primerísimo nivel, incluso en el Estrella Roja el año pasado, un jugador que no determinó de encajar porque no estaban todas las piezas asentadas. Y en el caso del Juventud y mirando ahora un poco el calendario, más allá de que empiece en contra un Apoel de Terabit que viene, como decíamos antes de empezar a grabar, de ser eliminados de la Copa Israelí, ostras, lo que te viene después es el Ratiofarm 1 en Alemania y después contra el Trev de Sopot que es Liga por la Casa. dos desplazamientos a lugares bastante complicados, especialmente el caso de Ratiofarm que aunque ha perdido a Pacón Dadiet y ha perdido a Juan Núñez, sigue siendo uno de los nombres principales de la Liga Alemana. Y que apuestan por gente joven que es un equipo muy atractivo de ver, por ejemplo. Y un equipo que sistemáticamente ha estado peleando por estar en las principales posiciones del Euro Cup, lo hemos visto en los últimos años. Más allá del caso, insisto, de Juan Núñez que ha sido el impulsor de ese proyecto, es un equipo que, bueno, yo tengo el recuerdo de año tras año estar en Euro Cup o en competiciones europeas a muy buen nivel, llámese del top 16 o llámese los play-offs del Euro Cup. Sí, sí, completamente. De hecho, tiene un base israelí, no me pongas en la tesitura de recordar el nombre porque no soy capaz, pero al que la gente va a tener que estar pendiente porque ha sido el sustituto natural de Juan Núñez en el equipo. Yo creo que Racio Farah es, de hecho, uno de esos equipos interesantes a los que se le da muy bien la Euro Cup. Hay equipos que, por tradición, por plantilla, se les da bien la Euro Cup. Y luego hay otros, por ejemplo, que a lo mejor pueden rendir bien en la liga italiana como es el rival que tiene hoy Dreamland Gran Canaria que es Trento que ves plantillas que están bien. Está Camar Balwin, está Camar Balwin, mejor dicho, del año pasado que es jugador de Basconia ahora. Estaba Grasuris que ahora es jugador también de Euroliga con la Virtus y que luego no terminan de competir bien en Euro Cup. Así que tienes que buscar un poco ese equilibrio que es complicado y que yo creo que hay equipos como Gran Canaria que lo han hecho muy bien en los últimos años. Sí, precisamente ahora que te tomo el guante para hablar del Gran K que si decía que el Juventud no me había terminado de convencer en la pretemporada que les vi aquí en un pueblo de Zaragoza que jugaron contra el Casa de Mon me dejaron buenas sensaciones pues sí, incluso que habían perdido perdieron el encuentro porque jugaban dos partidos seguidos en días consecutivos me dejaron la sensación de que eran un bloque bastante bien armado un equipo más o menos ya casi hecho y aunque ya estamos hablando de que vamos a empezar la Euro Cup incluso antes que la liga doméstica sí que es cierto que en el caso del Dreamland Gran Canaria yo creo que el bloque que han armado alrededor de Jakalakovich como entrenador los fichajes que han hecho yo creo que es un proyecto con mucha más consistencia y preparado para ser competitivo en la Euro Cup y si consiguen meterse en la parte alta de la clasificación ojo con los cruces porque lo que hablábamos por el otro lado del cuadro es relativamente más sencillo y a partir de ahí ya empezamos a hacer cábalas cosas que empezarán a partir del mes de marzo y yo les veo bastante bien posicionados para hacer un buen año porque quizá el pasado curso que quedaron eliminados en otros de final después de ser campeones el año previo dejó un poco de sensaciones en contraste pero es lo que decías es que se hace muy complicado esta competición los viajes son muy largos recuerdo que el Gran Canaria es el equipo que más kilómetros hace de toda la competición año tras año en millas de avión hace incluso más que algún equipo NBA si no me fallan las cuentas o sea que este tipo de cosas siento que hay que ponerla bastante en contexto porque al final las piernas pesan cuando llega el mes de febrero cuando llega el mes de enero y de hecho el Gran Canaria empezó a pesar antes ¿no? porque he dicho que París de Básquetbol fue el gran dominador de la Euro Cup pero todavía se atende que el Gran Canaria iba a rivalizar bien el problema está en que no termina bien la temporada me parece que ganan dos de los últimos nueve partidos tirando un poco de memoria y es extraño ¿no? porque un equipo que compite tan bien habitualmente como decías viene el ser campeón no es normal que se caiga de esta manera yo creo que bueno y de hecho podría decir que en los tres equipos españoles es algo común los tres tienen entrenadores grandísimos y en el caso de Jack Alakovic creo que es una de las grandes promesas uno de los entrenadores con mayor proyección del panorama europeo de hecho que haya podido el Gran Canaria aguantarle un año más ya me parece un éxito absoluto y que además la han rodeado de jugadores que yo creo que dan un paso también de nivel se ha ido gente importante como Ethan Hub por ejemplo pero ha sumado nombres quizá la gente se fije más en Carlos Alocen porque le tiene más a mano pero Camel Homsley me parece un fichajazo justo te iba a decir el nombre de Homsley porque me llamó mucho la atención en el partido que les vi me parece un tipo con bastante capacidad de progresión y creo que es un jugador muy perfil Eurocard tú que los conoces mejor en Eurocard lo ha hecho muy bien en Eurocard lo ha hecho muy bien en Hamburgo me parece si no me equivoco sí 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 y ya para cerrar que vamos hablando antes delante de todo el episodio hay más equipos hay más candidatos hay más clubes a los que echar el ojo y yo te diría que el apuelo de Tel Aviv más allá de la cuestión de Pat Beverly ha hecho una cantidad de fichajes que se ha traído a Jonathan Motley lo ha fichado directamente desde Euroliga se ha traído a Bruno Caboclo que ya veremos si termina la temporada aquí o acaba en cualquier otro club también tiene Ice One Ride que también es un híbrido entre NBA y Europa que ha terminado haciendo carreras es un tipo con una historia bastante curiosa y es una apuesta firme por parte del equipo israelí por ganar pero también tenemos que hablar del Bur que tiene perdón al Bur que tiene el Budok Nos que también ha hecho un buen número de fichajes como a Zubui que a a Johan Morgan o el Besiktas de Dustin Schle o sea hay una gran cantidad de clubes que se han reforzado con nombres bastante interesantes que fueron revelación el pasado curso o que dan un paso atrás respecto de de la Euroliga la Eurocup y aquí están apareciendo diferentes fuerzas alrededor del panorama europeo bastante interesantes bueno todo lo que has dicho al final es prácticamente del mismo grupo claro es que ese es otro problema claro es un problema para Gran Canaria y para la Peña yo creo que hoy vamos a estar la mayoría pendientes de ese partido de Badalona porque apetece ver el nivel que va a marcar la Peña y apetece mucho ver a los Patrick Beverly a Bruno Caboclo es que hay mucho jugador con experiencia en Euroliga a Marcus Foster por ejemplo que sí que parece que está volviendo a relanzar un poquito la carrera que el año pasado terminó ganando la Liga en Lituania yo creo que hay proyectos muy atractivos de mucho nivel teniendo en cuenta yo creo que Japoel y Valencia que son los dos grandes referentes creo que hay muchos equipos que pueden rivalizarles y que con este sistema que es tan divertido que es tan emocionante no tanto para los clubes pero sí para el aficionado neutro creo que nos espera una mejor temporada de Eurocad pues así queda a las 8 y media de la tarde desde el Olympia de Badalona Juventud Juventud jugará contra el Apuel de Tel Aviv y a las 9 de la noche ahora peninsular 8 de la tarde en Gran Canaria jugará el Dreamland Gran Canaria contra el Energia Dolmiti Trento que serán los dos partidos fundamentales desde martes martes 24 de septiembre de 2024 y ya habrá que esperar el miércoles 25 para que veamos al Valencia Basket estrenarse una cosa importante los partidos de los dos clubes del Juventud perdón del Gran Canaria y de Valencia se verán en Movistar y los del Juventud los podremos ver en Sport 3 en la televisión autónoma así que Alex muchas gracias por pasarte como siempre por aquí en Gigantes del Básquet por Gigantes Daily así que aquí terminamos muchas gracias Alex a ti Sergio nos vemos que sigen y y y y y y y y